Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy te traigo un vídeo súper súper padre porque es un postre muy sencillo de hacer, muy fácil y rápido. Son unos parfaits de fruta, deliciosos y te digo que están súper fáciles de hacer. Así que si tú quieres ver cómo hacemos este postre tan rápido y fácil, quédate a ver este vídeo. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para este postre. Te voy a dejar todas las cantidades en la cajita de descripción. Lo primero que vamos a hacer es vamos a cremar nuestro queso crema muy muy bien y vamos a agregarle azúcar glas, una cucharada de azúcar glas, pero si a ti te gustan las cosas más dulces puedes agregarle dos. Y ahora vamos a batir nuestro heavy cream o nuestra nata para montar así como tú le llames. Vamos a batirla hasta que esté firme y el proceso es aproximadamente unos 2-3 minutos dependiendo tu batidora, incluso lo podemos hacer a mano, pero es un poquito más cansado. Y así es como se tiene que ver nuestra crema, firme pero suave a la misma vez y vamos a ir agregando ahora nuestro queso con movimientos envolventes para que se integren súper súper bien. Bueno chicos y ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestros vasitos de Parfait. Yo estoy utilizando estos vasitos que tenía aquí en la casa porque se me hicieron súper bonitos para este tutorial. De hecho yo estos los utilicé para una mesa de postres hace mucho tiempo ya para mi hija, pero tú puedes utilizar los vasitos que tú quieras, pero sí te recomiendo que si tú vas a hacer una mesa de postres, estos vasitos están muy prácticos, se ven muy lindos y aparte están muy baratos. Yo los conseguí en Paris City y venían varios, así que solamente es como un dato extra. Y yo estoy utilizando para estos vasitos una galleta que se llama Honeymade. Me gusta muchísimo, pero tú puedes utilizar la galleta que tú desees. Y vamos a hacerlo por capas. Primero ponemos nuestra galleta y después vamos a agregar un poquito de nuestra crema que hicimos. Y ahora sí vamos a agregar nuestra primer capa de fruta. Yo decidí agregarle fresas, mora azul, mora negra, pero eso es al gusto de cada quien. La verdad es que esta crema sabe rica con cualquier tipo de fruta que tú decidas incluir en tus vasitos. Bueno chicos, y vamos a repetir el mismo procedimiento. Una capa de crema, una capa de galleta y una capa de fruta nuevamente. Y así es como vamos a terminar este video. Está súper, súper rápido, fácil y muy sencillo este tutorial. La verdad es que me encanta este postre porque aparte de que está fácil de hacer, se ve muy bonito y está rico y es mucho más saludable que otros postres que tenemos a lo mejor por aquí en el canal porque no tiene mucho azúcar añadida. Y yo te animo a que lo hagas, lo compartas. La verdad es que lo puedes utilizar para un montón de cosas. Puedes hacer una mesa de postres para tu baby shower, para un desayuno con las amigas, con los amigos, con quien tú quieras compartir este delicioso postre. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Te espero en el próximo tutorial. No se te olvide regalarme un like, compartir y suscribirte a este canal. También de activar la campanita de notificaciones y también visitarme en mi página de Instagram y Facebook Carla Dulces Diseños. Nos vemos en el próximo tutorial.